Este programa maneja lo que es el control de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como en este caso diabetes mellitus, hipertensión y problemas de lipidemia. También en un punto se manejó problemas, bueno, se checaba lo que era el antígeno prostático. Ahorita estamos batallando un poquito con eso, pero pues todo engloba a ese tipo de enfermedades que son crónicas y degenerativas. En torno a esta celebración, bueno, ¿es importante las acciones de concientización? Sí, mire, nosotros cotidianamente hacemos lo que son brigadas de atención médica, nos apoyamos con empresas privadas, dependencias de gobierno, incluso también instituciones educativas. Llevamos lo que son las acciones de salud, llevamos lo que es el monitoreo de la presión, del azúcar, chequeo de masa corporal, chequeo de estatura, chequeo de depresión. Y así tratamos de buscar ese tipo de pacientes o tratamos de hacer esta búsqueda intencionada de estas enfermedades. Afecta más a los hombres, hablando aquí de Novolaredo, hay que tomar en cuenta un factor muy importante que lo que son las mujeres y los hombres, en ese comparativo las mujeres se atienden un poquito más que los hombres. Los hombres hay más complicaciones en ellos porque no se atienden la enfermedad. Van al centro de salud o van con su médico general ya cuando tienen una complicación ya renal o una complicación visual. Las mujeres tienen un poquito más de cuidado, puede ser por muchos factores, puede ser porque incluso las mamás llevan al niño a consulta.